Muy buenos días, su servidor Javier Carrasco, sustituyendo a la doctora Alicia Soltero en su programa Lo que Ellas Quieren. El tema de hoy está a la fil, vamos repasando algunos libros, algunos aprendizajes de toda la vida. Bienvenidos, buenos días. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo, 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 lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Bien, muy buenos días, aquí en su programa Lo que Ellas Quieren, con Alicia Soltero, su servidor Javier Carrasco. Estaremos hoy aquí, pues platicando de libros, platicando de anécdotas interesantes que tengan que ver con el crecimiento de uno como persona o lo que puede aportar. En este caso, pues estamos como muy metidos con la fil, entonces, con un libro, ¿no? Entonces los libros por sí solos no hacen nada, pero aportan una gran semilla en el crecimiento de cualquier persona. Cuando yo era niño no entendía cuando me decían, no hay libro malo, y no significa que careciera de, inclusive de redacción o de, o careciera de contenido importante o inclusive comprobado. Podría haber sido ficción y demás, entonces, cuando yo era chico, pues decía, ¿cómo que no hay libros malos? Y yo tengo, este libro no sirve para nada. Entonces, hasta fue mucho después, cuando realmente comprendí que todos los libros tienen una propuesta. Y cuando tú haces una crítica sin juicio, o una autocrítica, inclusive cuando estás leyendo cualquier libro, y comprendemos este universo especular en donde todo lo que está enfrente de nosotros es un espejo, pues sin duda todos los libros te aportan algo a tu vida, todos. Y de ahí esa enseñanza que nos decían, no hay libro malo, porque todos los libros, o de todos los libros, has de aprender algo, ¿no? Entonces, este, y ahorita, la verdad es que no me, no quiero recomendar en particular algunos libros, sino que hoy con el curso de milagros, habla de la impecabilidad, la lección de hoy. Entonces, pues me acordé mucho del libro de Miguel Ruiz, de los cuatro acuerdos, pero no es porque pensaba hablar de ese libro, pero ese, se me hace un buen tema de hoy, porque se me hace un libro con un lenguaje bastante accesible a la mayoría de todos nosotros, y como un resumen, cuando tengas una crisis propia, los cuatro, por no decir, los cinco acuerdos. Entonces, el primero, por eso lo recordé, porque sé impecable con tus palabras, entonces, mi impecabilidad me protege de todo daño. Entonces, ¿quién te puede dañar? Pues nada más tu universo interno de significación, tus procesos internos de lo que tú creas, tus infiernos en tu interior. Nadie te los puede crear. Hemos dicho en muchas ocasiones que la realidad es lo que es, pero la vida es lo que significa. Y tú eres el único responsable de tu universo interno de significación. Entonces, recordé esto, porque cuando uno repasa de a poco los acuerdos de Miguel Ruiz, si recuerdan, hay un, el quinto acuerdo, un libro que escribió ya con su hijo, con autoría. Entonces, está muy padre, pues, porque haces una síntesis, una síntesis como de una vida, la puedes ver con esos cinco acuerdos. Sé impecable con tus palabras. Miren, qué belleza, ¿no? Diría el curso de milagros, que mi palabra diga tu mensaje, Señor. O sea, sé impecable con las palabras. Si un ejemplo tangible nos pudo dar el Maestro Jesús, no nomás con las palabras, sino con sus actos, fue su impecabilidad en la capacidad de respuesta frente al principio de realidad. La respuesta de Jesús era impecable. Es una palabra que, pues, si hoy la puso, no sería por algo. Entonces, y el primer acuerdo de Tolteca, de Miguel Ruiz, era, sé impecable con las palabras. Eso sí, cuando estás enfrente de alguien, fíjense todo lo que podría implicar. Sé empático, no dañes, no insultes, sé amable. Sé elegante, sé cordial. Pero esto nada más lo puede lograr si estás en paz. Si tú te enganchas con algún, con una ilusión de enojo, con una ilusión precisamente de tu constructo cultural, pues posiblemente, pues, no es que dañes, acuérdense que no podrías dañar, pero con tus palabras estás externando todo lo que está en tu interior. Acuérdense que Saussure, el padre del lenguaje, la gran aportación que es el lenguaje, hace el vínculo, es la forma en que se pueden unir lo interior y lo exterior, ¿no? Mi maestro, el doctor Alfonso Ruiz, él habla de que gracias al lenguaje podemos unir lo que está adentro de nosotros con lo que está afuera. Lo que algunos confunden como semiótica, por eso mi maestro fundó todo lo que llamamos semiología de la vida cotidiana, nuevas perspectivas, en donde une precisamente las grandes aportaciones de Freud, que es el inconsciente, todo el padre de la psicología moderna, y une a Durkheim, el padre de la sociología moderna, en donde el hecho social, que es todo nuestro constructo cultural, todo ese imaginario colectivo que es de nosotros, bueno, el lenguaje es el que puede estructurarlo, el lenguaje es el que nos puede dar la comprensión racional, que es lo que nos podría dar el único procedimiento que nos lleva al amor incondicional, que es el perdón. Si no comprendemos, no perdonamos. Entonces, la comprensión nos la puede dar el lenguaje articulado. Y hablando de libros, pues, más bien me gustaría hablar de autores, ¿no? Está Dipa Chopra, que nos da una explicación estructurada, sencilla, y muy contundente en casi todos sus libros sobre la física cuántica, el quantum, cómo es que todos somos energía y estamos interconectados, y cómo todos nos sincronizamos con todo lo que tenemos que vivir. Entonces, por eso ese primer acuerdo es impecable con tus palabras, bueno, encierra, sintetiza muchísimo, porque tú estructuras tu lenguaje dependiendo de tu interior. y, pues, vienen los demás lenguajes, no hagas suposiciones, entonces viene como el siguiente acuerdo, ¿no? No hagas suposiciones, entonces nunca supongas, pues, tú tienes tu propio universo interno, todo el mundo tiene todo otro universo interno, y al mismo tiempo viene el tercer acuerdo, y perdón, si no los digo en orden, pero yo así los asimilo mejor, no te tomes nada personal, o sea, no te tomes nada personalmente, si alguien se te cerró, si alguien te fraudió, si alguien te puso los cuernos, si alguien te criticó, etcétera, 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 no es que no lo aprendas, no es que no sepas para qué, no es que no lo hayas sincronizado tú para comprender o aprender algo, pero no te enganches con ese tema, pregúntate qué tienes que aprender con lo que estás viviendo en esa interrelación personal, pregúntate para qué estás viviendo eso, porque el que lo vive eres tú, todas las demás personas son espejos que nos ayudan a cuestionar la conciencia, entonces, por eso a mí me gusta muchísimo cómo redacta Miguel Ruiz, porque sé impecable con tus palabras, no supongas, o es que yo creí que dijiste, no supongas, no te tomes nada personalmente, y el último de los cuatro, pues, ese libro tan interesante, es haz siempre tu mejor esfuerzo, sé siempre mejor ser, inténtalo, pero eso es una honestidad tú contigo, no le tienes que decir al mundo que estás siendo mejor persona, todo es un proceso interno, entonces, y cuando tú, si se fijan cómo redondea a través del quinto acuerdo, sé séptico, dice el quinto acuerdo, no te creas ni a ti mismo, lo que tú crees es tu perspectiva, no es la perspectiva de nadie más, es tu perspectiva del mundo o de esta situación o de esta crisis o de esto todo, y esa es tuya, y si tú te sentaras en otra silla tuvieras otra perspectiva, pero no la puedes ver porque estás ciego con tu perspectiva, no te creas ni a ti mismo, y cómo sigue de una manera de veras hermosa ese acuerdo, pero, pero sí aprende a escuchar a los demás, sé séptico, pero aprende a escuchar a los demás, ellos te van a aportar una nueva perspectiva, ellos te van a dar los elementos necesarios para que tengas la humildad cósmica de saber que tu perspectiva es tuya y está condicionada a tu biografía personal, pero miren, vamos allá, creo que tengo que ir a un receso, entonces les doy los teléfonos para que participen, comenten, y inclusive que recomienden lo que gusten, 3122-4200-3122-4266, síguenos en Zona 3 Noticias, Facebook, con número Zona 3, y en Twitter Zona 3, arroba Zona 3 Noticias, la página web, ya la conocen, www.zona3.mx, y acuérdense que hay un WhatsApp, que ahí participan mucho, 3833-1880-7641, antes de irme, felicito a todos los Franciscos Javier, como yo, que es mi santo, mi compañero de trabajo de todos los días, mi chofer, le mando todo un abrazo, sale, nos vemos al corte. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866. Su programa Lo que ellas quieren con Alicia, su servidor Javier Carrasco, muchas gracias, te mando muchos saludos, Adriana Cervantes, no es que sea el giro, sigo dedicándome a lo mismo, a dar clases y todo, a dar asesoría en esta materia fiscal, pero tengo ya 16 años en el desarrollo de la conciencia, en el desarrollo de del crecimiento individual y tratando de ser mejor persona, hija, no creas que no tenemos nuestros bajos y todo, y sí, sí es un giro porque todas estas escuelas espirituales son lo que deben ser son un modelo educativo paralelo, entonces no se pelea, hija, ninguna actividad con el desarrollo de las personas, pero muchas gracias por tus comentarios, Adriana. Muy bien, aquí hay un anónimo, porque no dice, ¿qué libro conoce o recomienda para realizar un plan de vida? Muchas gracias o para encontrar mi vocación, híjole, todos los libros sirven para ello, ¿qué significa vocación? ¿y qué significa plan de vida? ¿qué pregunta tan fuerte y tan profunda, tan interesante, el anónimo que lo hizo? Interesantísimo, si nosotros tuviéramos una fórmula, una fórmula para ubicar eso, la gran fórmula es aquella gran frase que hizo y que le he repetido muchas veces, como lo correlaciono con todos los maestros actuales y antiguos de la humanidad, con la gran frase de Jesús, conocete y obra en consecuencia, el problema de todos nuestros males radica en la ignorancia de nosotros mismos, es decir, conócete a ti mismo y luego entonces vas a saber qué es tu vocación, porque vocación, vocatio, viene del término etimológico, es el llamado interno que te dará plenitud, entonces, para que no necesitamos hacer cosas para realizarnos, no realizarnos en cada cosa que hagamos, pero realizar qué, realizar tu ser, a lo único a lo que tu vocación desea, lo único que te puede hacer feliz es realizando tu ser o teniendo plenitud en tu ser y para eso está toda la estructura de tu conciencia, está toda la estructura de tu persona, está tu verdadera libertad, tu amor incondicional hacia ti mismo y muchos, muchos temas que pudieran ayudarte a conocerte a ti mismo, el problema que a veces vemos es, ya toqué, creo que una vez, la última vez que estuve aquí solo en el programa tomé el tema de vocación y precisamente hablaba de que confundimos la vocación con ocupación, entonces, sí, nosotros tenemos una vocación personal que tiene mucho que ver con lo que hacemos, pero también tenemos una vocación de vida y cuando nosotros y nuestra pauta de oro es cuando la vocación de vida, la vocación personal, sí, la fundimos en nuestro anhelo de plenitud de ser, en nuestro amor incondicional a lo que venimos a esta vida, entonces, todo lo que hagamos lo haremos en plenitud, todo lo que hagamos lo haremos realizándonos y esa sería una vocación, cualquier libro que te ayude a conocerte a ti mismo servirá para tu vocación, digo, espero contestarle al anónimo, muy bien, bueno, hay más participación, estábamos con, les decía, con los cuatro y el quinto acuerdo, hola, mi nombre es Lupe, otra participación, creo que ser amable y sonreír no nos cuesta nada, muy bien, perdón, que no leía muy rápido, sí, claro, ser amable es una decisión, es una actitud, amar es una actitud, un sistema de pensamientos, creencias y valores, muchas gracias por tu comentario, este, también anónimo, y luego, me encanta, Adriana, me contesta, muchas gracias, gracias Adriana por tus comentarios, bueno, continuamos con esto de los libros, que insisto, inclusive Alicia lo ha dicho en muchas ocasiones, no más que ven que Alicia es así, a veces medio dura, ya ven que no hay mujer que no la hace de tos, entonces, este, un libro no te va a resolver tu vida, que les quede muy claro, un libro puede transformar tu vida, pero porque tú la transformas, no se transforma la persona, no se transforma la vida, se transforma el ser, y cuando se transforma el ser, todo viene por añadidura, entonces, y un libro, un libro, por ejemplo, extraordinario, El poder de la hora, a personas, como a su servidor, que le sirvió muchísimo para, inclusive algún proceso que ahí tienes pendiente de saldar, o a un proceso de un aprendizaje por ahí, que no lo encontrabas en otro lado, y en ese libro encuentras algo para tu proceso individual, no significa que ese libro le va a ayudar a todos en la medida que le ayuda a alguien, oye, que te puede ayudar, claro, no hay libro malo, empecé así el programa, entonces, hay otros libros, por ejemplo, un libro fascinante, inclusive, le acaban de regalar a mi esposa, un editor español, muy buena persona, alguien de a quien aprenderle muchísimo, un psiquiatra, La desaparición del universo, de Gary Renard, también es editor de él, editor de Henry Corvera, es una persona, pues bastante interesante y culta y demás, le regaló unos libros, entonces, a mí, por ejemplo, me da mucho gusto que a mi esposa le regale a alguien como él un libro, porque, este, mucho, en la familia, en la esfera de la familia, muy seguido, tú le recomiendas a tus hijos, a tu esposa, muchas cosas y, y, te tiran de loco, cuando se lo recomienda a otra persona, ahora resulta que sí, que, que bueno, oye, ya me hace falta leer, y entonces, yo agradezco a la humanidad que, le recomienden, o le, o le, o le manden señales a las personas de mi familia, porque es un mal normal, yo lo viví también, cuando era hijo de familia, etcétera, si llega, oscuridad de la casa y candil de la calle, todos somos así, entonces, o con una cierta medida, entonces, les digo, no es que un libro te vaya, no hay un librito, pues un manual para ser feliz, paso uno, y paso 45, no, no, el camino espiritual, de ahí que inclusive, no sé si ya les había comentado, estamos, hace más de un año, pues, pero ya vamos a, con todos los kilos, a nuestro proyecto de Synapser, Synapser es Conectando Ideas para Crecer, es un proyecto de desarrollo de conciencia, consultas, talleres, pláticas y demás, con mis socios, Maritoni, cofundadora conmigo, Mercedes, Gloria y Juan Luis, que a los cuales nos saludo mucho, tengo que salirnos otra vez a corte, les recuerdo los teléfonos, 3122-4200, 3122-4266, Facebook, son a tres noticias, Twitter, son a tres noticias, www.zona3.mx, y el WhatsApp, 333-1880-7641, nos vemos al regreso. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866. En estas fechas, hay alguien que quiere consentirte como te mereces, Salma Spa y Clínica, y te ofrece el 30% de descuento en todos sus servicios durante el mes de diciembre, así como en sus productos faciales y corporales, el 15% de descuento. Salma Spa and Clínica, ubicada en Gonzaga 4276, Gonzaga 4276, puedes llamar y hacer tu cita hoy mismo al 3121-8505, 3121-8505, o mandar un WhatsApp al 3318-3573-79. Búscanos en Facebook, estamos como Salma Spa y Clínica. Bien, bien, regresamos, su servidor, Javier Carrasco, sustituyendo a la doctora Alicia. Mucha participación, muchas gracias, espero contestar todas las participaciones. Leticia, hablas de Ed Cartol, qué bueno que lo leíste el libro, y me comenta de un autor muy bueno, Emilio Carrillo. La verdad es que no lo he leído, pero si lo recomienda Leticia, pues debe estar muy bien. Entonces, luego viene, muchas felicidades, un anónimo y manda saludos a Ernesto Cortés que nos escucha y le gusta nos cometer. Muchas gracias a la anónima. Olga, Olga me dice, hola, ¿me podrías recomendar un libro acerca de la inseguridad y celos desmedidos en la pareja? Tengo problemas con eso. Miren, es muy, les comenté hace ratito que el libro, el libro en sí no te va a solucionar nada. La única persona que puede solucionar tu inseguridad, tus celos, puede ser que con un flashazo de Facebook te transformes tu noción o tu visión o tu concepto de los celos o de la pareja. Cuando nosotros normalmente los celos los podemos, y vamos, por así, todos los hemos vivido en alguno, cierto, modo, fuertes, no tan fuertes, gigantescos, todo es una perspectiva de cada quien. El hecho de tener celos poquitos o muchos es tener celos y tener celos significa que estás depositando en alguien, estás confundiendo tu identidad con estar con alguien, con que alguien hago, deje de hacer. Entonces, estás en apego, estás en el sufrimiento, en la cultura de que yo soy feliz gracias a que soy o estoy con alguien. Entonces, hay una confusión. Entonces, todo lo que, cualquier libro que te ayude a encontrarte a ti mismo y a valorarte a ti mismo y a amarte a ti mismo tal y como eres y a aceptarte, etcétera, etcétera, pues te servirá para tener confianza ontológica y, ¿cómo se llama? y fuerza primordial. Pero, todos los libros que te ayuden a eso, pues serán, pero así uno que yo recuerdo ahorita, particular de los celos en pareja, no, no, yo me iría, hay un libro de Pachopra muy bueno que salió cuando las explosiones del 11 de septiembre que se llama El Perdón y hay muchos libros del perdón y perdón, luego la noción que tenemos es a veces medio chica porque, perdona a tu hermano, perdón, perdonar es comprender, entonces, cualquier libro que te lleve a la comprensión de tu ser será un buen libro. Muy bien, espero contestar algo, Olga. Un favor, ¿cómo se llama el segundo libro que mencioné? Híjole, no sé, mencioné los cuatro acuerdos, el quinto acuerdo, el poder de la hora y la desaparición del universo, no sé si mencioné otro, pero, muy bien, gracias Angélica. Buenos días, ¿cómo manejar un bullying laboral donde las personas hacen maldades y avientan hablas? Es un grupo de personas que actúan así, han afectado mucho, ya vivo con miedo, con un estrés elevado y cómo me rompen mis cables de la computadora, ya no puedo entregar mi trabajo y he ignorado dos años, pero ya repercutió por mi salud, por derrame, ya se me afectó mi vista, un ojo y ya se ha recuperado otro manejo y eso es ignorado todo, mi nombre es Angélica. Mira, Angélica, si tu tema está complicado, el bullying, tú eres responsable de tu vida, todos somos responsables de dónde estamos, la pregunta no es por qué me hacen esto, la pregunta es para qué estoy viviendo esto, es un parámetro y si no te gusta o no sé qué, todo el mundo, acuérdense, un principio de Enrico Rivera, la mente, tu cerebro es el más mentiroso de todos los órganos, lo que no miente es tu cuerpo, si tú ya tienes problemas de salud, es porque el ambiente, la atmósfera donde estás, tu cuerpo se está defendiendo, ese no miente, toda tu programación de tu inconsciente, dice Enrico, no miente, tu cerebro sí, es que necesito dinero, es que esto, entonces, tú sabes por qué estás, tú eres la única que puede saber por qué estás viviendo eso y por qué sigues ahí, muy bien, otro anónimo, el ser humano si tiene un manual y está a la mano de todos, el ser humano si tiene un manual y está a la mano de todos, ¿podrá decir cuál es? Bueno, el ser humano si tiene un manual, no entiendo bien la pregunta, pero, pues no, no, no somos unos robots, somos el universo total, todas las posibilidades posibles, somos el humano, cuando nosotros comprendemos que nuestra perspectiva no es la perspectiva y cuando nosotros comprendemos que la perspectiva real es la totalidad de perspectivas que puede haber en la especie humana, comprendemos entonces que nuestro camino, proceso individual está unido al de los demás, pero no es un manual, o sea, no podemos, mi opinión, pues, hola, buenos días, ¿qué opina del libro Tus zonas erróneas? gracias, la verdad es que no lo he leído, gracias por tus comentarios, Tere, buenos días, hace tres años hago unos minutos de relajación y actualmente ya profundizo más, todavía me siento lejos de ser interiormente intocable, pero nada en toda mi vida me ha servido más que estar con el Creador, gracias Señor, muchas gracias por tu comentario, mira Tere, qué bueno que hiciste este, este comentario, es muy valioso, no hay ninguna escuela espiritual, ninguna, ninguna, ni religiones, que no tomen como base fundamental la meditación, si, la meditación es comunicarte tú contigo y la oración es comunicarte con la creación, pero la meditación es la única manera de conocerte a ti mismo verdaderamente, qué es lo que pasa, que la meditación se tiene que experimentar, hay libros por ejemplo buenísimos, ahora sí correlaciono el tema, hay libros buenísimos de meditación y cómo meditar y técnicas de meditación, sí, te pueden enseñar, pero mientras no lo experimentes, después del corte y así pensaba concluir, una cosa es la información, otra cosa es el conocimiento y otra cosa es la experiencia, mientras no tengamos la experiencia, no tendremos el conocimiento genuino de nuestra vida ni de nada, seguiré con los demás comentarios, me despido con este rápido antes de irme al corte, Ana María de la Cruz, buen día, muchas gracias por tus comentarios, Ana María, Ana Isabel, buen día, un libro es como una medicina para nuestra enfermedad y no engancharnos por lo negativo y las actitudes de las demás personas, casi lo veo imposible, nacen por naturaleza los conflictos y en consecuencia las emociones, gracias, lo contestamos regresando al corte. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866. Bueno, continuamos, servidor Javier Carrasco sustituyendo a la doctora Alicia, le agradezco a todos tanta participación, híjole, no sé por cuál voy a, a empezar, pero bueno, son muchísimas, muchas gracias, ¿no? Este, está un anónimo, buenos días, soy Ana, no es anónima, Ana, me preguntas, ¿cómo puedo evitar tener una plática con mi suegra sin responder a sus diferencias? es difícil, es difícil tener una plática con paz mental, te estás contestando en tu pregunta, distancia crítica, tú tienes que comprender, todos tenemos broncas con nuestras suegras, pero, las broncas son tuyas, no de ella, tú, tú eres la que te proyectas a través de lo que ella dice, yo no digo que la relación de una suegra sea fácil, que la mando mucho saludar, o sea, no pienso ni poquito como ella, pero yo la quiero mucho y la respeto, pero, pero, no por eso voy a tener un diálogo, siempre, y si algo no estoy de acuerdo con ella, pues, no tienes por qué enfrentar, no tienes por qué engancharte, si te enganchas, pregúntate tú a ti, ¿qué es lo que yo tengo de carencia? ¿de por qué me afectó? ¿por qué me lo tomé personal? acuérdate de lo que les decía al principio del programa, tú quieres una, quieres ver una crisis, repasa los cinco acuerdos, soy impecable con mis palabras, no hago suposiciones, no me tomo nada personal, hago mi mejor esfuerzo y soy escéptico, pero aprendo a escuchar, si, si tú lo repasas esos cinco cuando estás en la crisis con tu suegra, me imagino que vas a responder mejor, creo, para el disco, todos los que se apuntan al disco, están apuntados allá, los coordinan, ahora soy Luz Helena Carranza, siempre escucho, muchas gracias, ¿me puede dar las editoras de los libros de los cuatro acuerdos? sí, no lo recuerdo, hija, no sé, pero pues hay muchas editoras y es muy fácil encontrar el libro de Miguel Ruiz, es un clásico ya, bestseller, ¿no? pero no recuerdo, la verdad, para qué digo alguna y además, no voy a ver, ¿qué opina el libro del arte de amar? no, pues un clásico, un clásico, acuérdense que todos los libros tienen sus formas perfectibles, ¿no? pero claro que es un gran clásico, Iván, muchas gracias, la colección de libros Francesco, también la recomienda aquí un anónimo, también extraordinaria, por supuesto, Antonio, buenos días en lo personal, mucho tiempo duré, bajo de estrés, depresivo, derivado de varios sucesos, gracias a analizar lo vivido, he aprendido a encontrar el sentido y la fuerza a plantear metas y basados en lo que aprisiona, uno mismo es dueño del rumbo y destino de la vida, uno mismo es dueño del rumbo y destino de la vida, así los sacrificios cambian y se convierten en camino a la satisfacción, muy bonita aportación, Antonio, felicidades, muchas gracias, acuérdense del libro que fundó casi la psicología humanista de el sentido de la vida, Natalia, buenos días, usted mencionó el programa algo de un curso de milagros, nos puede hablar de este, lo van a dar aquí en Guadalajara, Natalia, no hay mucho, hay muchas personas que dan asesoría en curso de milagros, es un gran libro, es un libro que habla de mucha verdad, Enric Orber, Agarro Renard, todos estos grandes, nuevos filósofos y desarrolladores de conciencia toman de base el curso de milagros, pero hay que comprenderlo, hay que saberlo leer, como todo, como todo, por supuesto que es un un gran un gran libro, Lisbeth, me parece que una de las cosas más difíciles en la vida es reconocernos con plenitud, porque al hacerlo nos damos cuenta de que los únicos responsables lo conocen somos nosotros, esto podríamos aprovecharlo para ser mejores y tomar nuestras experiencias como aprendizaje y no como víctimas, sí, vamos recordando Lisbeth y qué bueno que mencionas en tu comentario, vivimos inmersos en la cultura del sufrimiento, nos han enseñado que si no sufres no amas, nos han enseñado muchas cosas que nosotros hemos introyectado, lo interesante es introyectar esos signos, esos significados y elaborarlos para poder transformarlos, el único que se puede transformar eres tú a través de transformar tus significados, hola, buenos días, soy Ana, me pregunto cómo, ya la había visto, muchas gracias Ana, Silvia, hola, me podrían anotar para la rifa, sí, con mucho gusto, también Laura, Laura me pregunta que dónde imparte, dónde imparto mis cursos, mira Laura, es un proyecto que ya hemos estado en algunas instituciones educativas y clubs y demás y ahorita estamos en un proceso de arranque entonces todavía no tenemos una sede como tal para estas pláticas de desarrollo humano y desarrollo de conciencia, en su oportunidad en este mes vamos yo creo que a estructurar todo el año y ya vamos a ponernos todas las pilas, vamos a estar en empresas, vamos a estar al público vamos a hacer un proyecto interesante el proyecto nuestra marca se llama Synapser por la conexión de las neuronas entonces conectando ideas para crecer para crecer como humanos es un proyecto hermosísimo que la verdad es que me siento responsable y a veces un poquito porque lo he atrasado en lo que es ve a mí pero ya estoy comprometido a hacerlo con todas las fuerzas ahorita te puedo dar el teléfono de la oficina donde está el centro de Synapser que es 3122-6500 3122-6500 y ahí en su momento habrá información ya tendremos una página y cosas por el estilo Synapser con Y muy bien otros comentarios ya nos comenta este editorial del libro de don Miguel Urano mira nos están contestando para quien nos preguntó el editorial del libro de don Miguel Ruiz es Urano muy bien imagino que también del quinto acuerdo entonces con eso voy a concluir yo les agradezco a todos su atención su participación ya no me dejaron recomendar otro libro pero aquí nos vamos a ver mañana primero Dios tengo en la agenda acuérdense los cuatro acuerdos sé impecable con tus palabras no hagas suposiciones no te tomes nada personalmente siempre has tu mejor esfuerzo y sé séptico pero aprende a escuchar a los demás les agradezco a todos Omar a todos los que participan aquí en la producción les agradezco a ustedes su atención su participación y nos vemos mañana que tengan un lindo lindo día si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero llame al 3344-5866 chau